Yo como no tengo bobinitas para ponerle ahí, bueno pues trabajo doble. Vamos a suponer que esta es la parte de arriba, entonces vamos a empezar ahora. Vamos a dar una vuelta primero hacia la derecha con las de negro, así. La de en medio, la de en medio, la de en medio, continuamos haciendo esto. Ahora, cuando llegas aquí vas a hacer lo siguiente, agarras la que se sigue y te regresas a la izquierda, así. Continuas, así. Ahora, con las de amarillo haces lo mismo, agarras la de la derecha, lo pones así, continuas. La de en medio, la de en medio, así. Ahora, hacia la izquierda, agarras la de la izquierda, la pones así, 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 continuas, así. Ahora, vamos a hacer una vuelta hacia la derecha con la de negro. Continuas, así. Ahora, una vuelta hacia la izquierda con la de negro. Continuas, así, así. Ahora, si ya tienes una crucecita así, eso quiere decir que ya acabaste una vuelta con la de negro hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Entonces, ahora vas a continuar haciendo una con la de amarillo. Vamos a poner esta aquí así. Bueno, y así continuamos haciendo lo mismo una y otra vez hasta que terminemos nuestro brazalete. Bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Y no se les olvide que voy a mostrarles a ustedes cómo es que va a quedar este brazalete. Si quieren, pueden ir moviendo las hebras así hasta que les quede dos cortes en medio, pero eso es mucho trabajo. Entonces, ya si ustedes quieren, háganlo así, así como yo los he acomodado. Si quieren, reacomoden sus hebras y si no, así terminen el brazalete a como les vayan quedando acomodadas ahí las hebras. El chiste es de que sigan los pasos que les he mostrado y ahí ya les va a quedar su brazalete bellísimo.